De seguro ha visto a este hombre por las calles de la ciudad, vendiendo su pan en un carrito, con un carisma particular y una forma especial de llamar a su clientela fiel para que le compren. Recorre de norte a sur las calles, ganándose honestamente el pan de cada día. Él es de la provincia del Oro, pero en la actualidad ya lleva más de 5 años viviendo en Tena. Aunque tiene su negocio donde prepara el pan, no es un lugar muy transitado. Debido a esto, camina a largas distancias empujando su carrito. Su discapacidad no lo detiene, más bien lo fortalece a seguir trabajando y dando a conocer su delicioso pan casero. Visitamos su panadería y conocimos el lugar donde estaciona su carrito. Él prepara con mucho esmero su producto para obtener un resultado final delicioso para sus clientes. Nuestro amigo aprendió este arte desde muy temprana edad como herencia familiar. Este es hereditario. Mis padres trabajaban en esto. Tengo discapacidad física y la discapacidad es debido al principio de derrame que tuve en un accidente. Y en el hospital tuve un mes inconsciente. Al mes me despierto y aquí estoy viviendo. Todavía el señor me dio una oportunidad más de vida. Estoy trabajando aquí, aunque sea poco, pero me estoy defendiendo. Yo tenía todas las ganas de probar el pan de piña, así que compré un dólar. La verdad, estaba bastante bueno. Tenga el dólar de piña. Eso, gracias. Un dólar de piña por ahí. Por solo un dólar puede llevarse 10 panes. Así que si lo ve por ahí caminando con su cochecito y tiene ganas de disfrutar de un delicioso pan, puede apoyarlo. De esta forma él se mantiene y sigue progresando con su pequeño emprendimiento del delicioso pan de casa. El pan. Pan de casa. Pan de casa, claro. Informó Richard Molina, Noticias del Día.